Bienvenidos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión de temas jurídicos. El día de hoy hablaremos con la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, quien nos platicará sobre el décimo aniversario de la reforma en materia de amparo. Esta es Escuela Judicial, comenzamos. Adriana Leticia Campuzano Gallegos, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. Tiene estudios de posgrado en materia de negocios jurídicos internacionales, derecho económico y corporativo, así como en derechos humanos. En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación. Fue integrante del Comité Académico de la Escuela Judicial. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, que presidió de 2012 a 2015. Desde el año 2000 desempeña el cargo de magistrada de circuito. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos platicando sobre el décimo aniversario de la reforma en materia de amparo. Para ello hemos invitado a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, quien es magistrada de circuito en el Poder Judicial de la Federación. Simada magistrada Adriana Campuzano, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí en la Escuela Judicial. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Quiero iniciar preguntándole, ¿qué fue la reforma en materia de amparo? Bueno, estamos hablando de un decreto de reformas constitucionales que afectó cuatro artículos de nuestra Carta Fundamental, el artículo 94, el artículo 103, el 104 y el 107. De estos, los que nos importan para efectos de amparo son los artículos 103 y 107. En estos artículos se regulan los principios y las bases del juicio de amparo. Y esta reforma tiene como contexto necesario el que se publicó unos cuantos días antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo que ha explicado que se consideran dos reformas hermanas. De hecho, se producen en el mismo momento histórico y han tenido una enorme vinculación entre sí. Por eso es que es tan importante una y la otra. En concreto, la reforma en materia de amparo, ¿qué cambios introdujo a la impartición de justicia? Bueno, desde el punto de vista constitucional estableció numerosos cambios, tantos que prácticamente afectó todas las fracciones del artículo 107 y la fracción 1 del artículo 103. Y dio lugar, por supuesto, a la expedición de una nueva ley de amparo. Pero digamos que los temas más importantes tienen que ver con, primero, declarar que se podían señalar como actos reclamados las omisiones, lo que ya venía ocurriendo pero no estaba claramente establecido en nuestro texto constitucional. Establecer que era posible que los particulares fueran llamados a juicio como autoridad de responsables, introdujo el interés legítimo, que ha sido una pieza central en el juicio de amparo desde entonces hasta nuestros días. También creó el amparo adhesivo como la posibilidad de que una persona combatiera una sentencia favorable, pero que tuviera violaciones procesales que pudieran influir en el resultado final de un juicio. También creó la declaratoria general de inconstitucionalidad, que es un fenómeno muy relevante para nuestro sistema y que ha dado lugar a que ya se dicte una declaratoria de esa naturaleza y que priva de eficacia a una norma cuando ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia y el autor de la norma no la corrige o no la suprime antes de que venzan los plazos que le corresponden de acuerdo con la constitución y la ley. También creó los plenos de circuito, como estos órganos que iban a auxiliar a la Suprema Corte en la solución de las contradicciones de tesis, decíamos entonces, entre tribunales colegiados de circuito. También creó la posibilidad de resolver de manera prioritaria ciertos asuntos que se consideraban urgentes y, por supuesto, estableció un cambio importante en la suspensión en materia de amparo cuando dispuso que se debía hacer una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De manera que creo que todos estos temas son relevantes para el juicio de amparo y provienen de esta reforma constitucional. Magistrada Campuzano, en la práctica, ¿qué desafíos englobó la reforma para los órganos de impartición de justicia? Bueno, numerosos desafíos, por supuesto. Para los jueces significó que abandonáramos un paradigma que veníamos operando desde hace muchas décadas, que era el paradigma de la legalidad, es decir, la idea de que todo estaba resuelto por la ley y que lo que teníamos que hacer era aplicar la ley. Vino a abrir la puerta a la conciencia de que somos jueces que trabajamos en defensa de los derechos fundamentales y que como tales lo que tenemos que buscar es la justicia. Y si para alcanzar la justicia tenemos que hacer una interpretación conforme de la ley o incluso declarar la inconstitucional, esa es nuestra tarea fundamental en el juicio de amparo. De manera que para los jueces fue un cambio de paradigma integral. También para la institución fue un enorme reto porque hubo que capacitar a todos sus operadores judiciales, ejercicio que se ha llevado desde ese año hasta nuestros días, en donde permanentemente tenemos que tener claridad en las nuevas reglas del juicio de amparo y sus nuevas manifestaciones. Porque el juicio de amparo es un fenómeno procesal eminentemente dinámico, lo que supone que a cambios en la realidad debe haber cambios en las respuestas procesales. Para el foro también significó un enorme desafío porque hubo que adoptar nuevas prácticas argumentativas, no estaban acostumbrados los abogados a argumentar en términos de derechos fundamentales en el amparo y bueno, eso ha tenido que cambiar. Y para los justiciables, por supuesto, un cambio significativo también porque se abrieron nuevas puertas para mejorar el acceso a la justicia. Magistrada Campuzano, muchas gracias por este recuento que nos hizo sobre los cambios que se introdujeron con motivo de la reforma en materia de amparo y los desafíos también para quienes imparten justicia. Vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos. A ustedes les invitamos a continuar con nosotros. Este es Escuela Judicial. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la magistrada Adriana Campuzano Gallegos sobre el décimo aniversario de la reforma en materia de amparo. Magistrada Campuzano, nos platicaba en el bloque anterior primero que la reforma en materia de amparo tiene que entenderse con otra reforma también muy importante que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por otra parte, también nos comentaba que esta reforma en materia de amparo implicó que las y los juzgadores entendieran que su labor era también para dar un contenido a los derechos humanos, no solamente hacer un examen de legalidad. En ese sentido quisiera preguntarle, ¿cómo se ha interpretado la figura del amparo a la luz de los derechos humanos? ¿Qué cambios interpretativos se han hecho a partir de lo que deciden las y los juzgadores? Mire, el acceso a la justicia que es un derecho fundamental implica que todos los que operamos una instancia judicial tengamos muy claro que hay un principio que es el principio de proacción, es decir, esta idea de que en caso de duda siempre debemos admitir a trámite un juicio y que procuraremos en la medida de lo posible estudiar el fondo del asunto, lo que nos significa no aplicar reglas de improcedencia hasta donde sea posible. Entonces, este nuevo paradigma de la defensa de los derechos fundamentales implica para el juicio de amparo que entendamos que el juicio de amparo es la manera de hacer efectivo los derechos fundamentales en México. No obstante que hay otros medios de control de constitucionalidad y de legalidad, el juicio por excelencia al alcance de la población es el juicio de amparo. Por tanto, la concepción del juicio de amparo como herramienta al servicio de la defensa de la constitución y de los derechos fundamentales ha implicado que interpretemos las reglas procesales de una manera distinta. Como usted sabe, la población en general enfrenta diversas barreras de acceso a la justicia. Estas barreras de acceso pueden ser de muy diversos tipos, pero hay una que es la barrera normativa y esa tiene que ver con la manera en que interpretamos las leyes y en el caso de la ley de amparo, en la manera en que interpretamos esas reglas para hacer la realidad. Dicho en términos muy breves, en caso de duda siempre admite una demanda y en caso de poder estudiar el fondo, siempre hace. Magistrada Campuzano, usted dentro de su enorme experiencia como impartidora de justicia, ¿tiene algún ejemplo que pudiera compartirnos sobre cómo estos cambios, esta manera de entender el juicio de amparo a la luz del derecho de acceso a la justicia ha impactado en una situación concreta? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con interés legítimo es un claro ejemplo de cómo el juicio de amparo ha permitido el acceso a la justicia en los casos en que las personas sin tener un interés jurídico pueden venir a defender los derechos. Y los temas ecológicos son muy buenos ejemplos. Gracias al interés legítimo hemos podido entrar al examen de muchos temas que tienen que ver con la ecología y con la protección de los bienes ecológicos que de otra manera no habrían podido entrar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pandemia ha sido un espléndido fenómeno, digamos, para efectos de poner a prueba el juicio de amparo y ver qué tanto es posible que entremos al estudio de las violaciones a derechos fundamentales con las actuales estructuras procesales. Y si usted revisa un poco la historia de lo que ha pasado este último año, advertirá que gracias a la suspensión en materia de amparo y a la posibilidad de promover juicios en línea, todo esto ha conducido a que se haya hecho efectivo el acceso a la justicia en numerosos casos. Muchas gracias, magistrada Campuzano. Me imagino que también ha habido un desarrollo de criterios específicos al interpretar el juicio de amparo, insisto, a la luz de los derechos humanos. ¿Tiene usted algunos ejemplos de esos criterios que los órganos de impartición de justicia hayan desarrollado? Sí, también, por supuesto. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Es un caso muy interesante porque era uno de estos derechos que era muy difícil llevarlo a la justicia. Sin embargo, fue posible estudiarlo a través del juicio de amparo en un mecanismo, digamos, de ejercicio en donde se pudieron utilizar estándares internacionales y combinados con el estudio de otros precedentes, digamos, nacionales e internacionales que ha podido concretarse en sentencias en favor del derecho a la vivienda digna. Otros casos han sido el derecho a la salud. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de las personas contra la discriminación, que eso ha marcado un hito en el tema de la jurisprudencia mexicana porque ha permitido que la Suprema Corte, a través del juicio de amparo, siente precedentes muy importantes, por ejemplo, en materia de violencia y de bullying o en casos en que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Todos estos temas, el derecho a la cultura, han venido marcando este cambio de paradigma en el juicio de amparo y además han puesto de manifiesto la capacidad de transformación que tiene este dúo de los derechos fundamentales ejercidos a través del juicio de amparo mexicano. Le agradezco mucho que nos comparta estos muy importantes desarrollos. Vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos. A ustedes les invitamos a conocer de reseñas bibliográficas que estoy segura serán de su interés. Ya volvemos. Esto es Escuela Judicial. Esbozo de la aplicación de la justicia en Indias. Manual para entender la instauración y vigencia de las instituciones políticas y jurídicas indianas. Es una obra de Luis René Guerrero Galván. Esta pieza literaria editada por la Escuela Federal de Formación Judicial forma parte de la colección La aplicación de la justicia en México a través de la historia. Comprende un análisis del periodo nuevo hispano y la Inquisición. En sus páginas, el autor expresa cómo influyeron el gobierno y la religión en la Nueva España de los siglos XVI al XIX. Señala que este libro debe ser entendido como un manual práctico para quienes no están familiarizados con la historia de la justicia. El objetivo es proponer una idea básica del fenómeno que representó la aplicación de la justicia en Indias. Consulta la versión electrónica de esta obra en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez, en donde en la Escuela Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la magistrada Adriana Campuzano Gallegos sobre el décimo aniversario de la reforma en materia de amparo. Magistrada Campuzano, hemos platicado de los cambios que implicó esta reforma. Hemos hablado también sobre los conceptos, las figuras, el ámbito de protección que ampliaron, semplaron con esta reforma. Hablamos también sobre los criterios desarrollados por quienes imparten justicia al darle vida a la reforma. En este tercer bloque quisiera preguntarle, ¿qué hace falta en materia de amparo? ¿En dónde estamos y en dónde están los puntos que deben de reforzarse? Bueno, el juicio de amparo es un mecanismo procesal y depende de que las personas puedan hacer uso de él. En realidad, quizá los principales desafíos están fuera de la operación del juicio de amparo y tienen que ver con lo que comenté hace unos minutos de las barreras de acceso a la justicia. Nos queda clarísimo que grandes sectores de la población no tienen acceso a servicios y tampoco tienen acceso a la justicia. Los grupos indígenas que están marginados, las personas que están enfermas y están en extrema pobreza, los migrantes que hoy significan un fenómeno social relevante, los grupos que tienen enorme desconfianza por las instancias gubernamentales y entonces no acuden a los tribunales. En ese sentido, estas barreras significan un problema que no podemos operar desde dentro del juicio de amparo y que tiene que ver con el combate de la desigualdad en general. Lo que sí podemos hacer los jueces de amparo es ser muy conscientes de estas desigualdades y de estas barreras. Y también el otro tema es que los impulsos que tenemos que dar a las buenas prácticas judiciales que tengan que ver con el acceso a la justicia. Por ejemplo, la promoción del juicio en línea. El juicio de amparo en línea ha significado, sobre todo en esta pandemia, un gran medio de promoción de las acciones. Sin embargo, tiene problemas técnicos derivados de que las personas no le tienen confianza o no saben o no conocen las reglas de operación. Entonces, creo que en ese tema, por ejemplo, habría que estar trabajando intensamente en la difusión y promoción para generar confianza en la institución y confianza en los mecanismos procesales como el juicio en línea. Esa sería una de las acciones que hacen falta. Mencionó también que dentro de lo que corresponde a quienes imparten justicia, una habilidad, una capacidad también es la sensibilidad a las causas sociales que se presentan en los juicios de amparo. En ese sentido, ¿qué herramientas usted considera que tiene que tener el perfil de la persona que imparte justicia para realmente poder darle cauce a través del amparo a esas demandas sociales? Yo creo que los estudios en materia de derechos humanos son esenciales. Sigue siendo importante que no solamente que tengamos una capacitación desde el 2011 hasta acá en materia de derechos humanos, sino que hagamos estudios sobre cómo hoy la realidad, la modernidad está impactando los derechos humanos para que seamos conscientes de los problemas que están detrás de cada proceso, de cada juicio. Me refiero a los retos que impone la modernidad y el uso de las nuevas tecnologías. Creo que eso es fundamental porque tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo hoy ha generado cambios en los hábitos. Piense usted, por ejemplo, en el teletrabajo. El teletrabajo es un fenómeno que trae implicaciones que antes no habríamos descubierto de no haberlo vivido en estas condiciones y que esto se traduce en los juicios, en una comprensión integral del problema que estamos juzgando. De manera que los jueces tenemos que estar muy conscientes de estas nuevas realidades, de cómo esas realidades impactan los derechos de las personas que acuden al juicio y también ser muy conscientes de que el foro no está enteramente capacitado para aportarnos todos los elementos de juicio, para conocer una realidad precisa. Y ahí entonces tenemos, de acuerdo con la ley de amparo, ciertos instrumentos, ciertas herramientas que nos permiten introducir a nuestros litigios temas que son del conocimiento general de la comunidad en donde prestamos nuestros servicios. Magistrada Campuzano, para cerrar este programa, quiero pedirle algunas reflexiones finales sobre su experiencia en estos 10 años en que hemos estado con esta nueva aproximación al juicio de amparo. Pues mire, yo creo que ha sido un movimiento enormemente importante para el país. Esta reforma no solo fue impulsada por la reforma en materia de derechos humanos, sino que fue un punto de culminación de un proceso que se venía gestando desde los años 90 en que se había hecho un proyecto de nueva ley de amparo. De manera que vino a recoger estas inquietudes y vino a transformar el juicio de amparo en favor y en pro del acceso a la justicia. Si esto sumamos que hemos venido trabajando en la capacitación y en la creación de un estándar ético importante entre los jueces, creo que la suma de ambos proyectos, tanto el tema de la reforma de amparo como la capacitación del nuevo perfil de un juzgador, van a abonar muy buenos resultados a la justicia. El artículo 17 constitucional se reformó hace algún tiempo para establecer el mandato de que debemos evitar una justicia de formas para llegar a una justicia de fondo. De manera que creo que ese es el reto, ese es el objetivo que tenemos los jueces de amparo, el aprovechar todas las herramientas a nuestra disposición y utilizar este estándar ético para hacer nuestros ejercicios argumentativos y encontrar la mejor solución del caso. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros en este programa hablando de puntos tan importantes para que la ciudadanía comprenda la importancia del juicio de amparo, los avances que se han hecho y los retos también que están por venir. Muchas gracias por estar con nosotros, esperamos contar con su participación en otro momento. Magistrada Campuzano. Muchísimas gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, a nombre de todo el equipo que hace posible la Escuela Judicial, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nosotros les dejamos con una pequeña dosis de cultura y les invitamos, como siempre, a conocer más sobre la riqueza de nuestro país. Esto fue Escuela Judicial, hasta pronto. Les saludo desde el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de nuestros ancestros evolutivos y los llamados dominios de la vida. El Museo de Historia Natural es un espacio emblemático para la divulgación científica en nuestro país y un lugar inolvidable para quien lo visita. Si se fijan, la arquitectura está basada en cúpulas que asemejan una reproducción celular. Aquí podrán disfrutar de la naturaleza, pues cuenta con una valiosa colección que va desde fósiles, taxidermias, es decir, animales disecados, ejemplares biológicos, hasta réplicas minerales, entre otros que nos muestran la fascinante evolución de la vida y la impresionante diversidad biológica de México. Estamos en la Sala Evolución de la Vida, donde está una de las piezas emblemáticas de este museo. Se trata de un enorme dinosaurio de 25 metros de largo. Habitó la Tierra hace 150 millones de años y es una de las 10 réplicas que está en los principales museos de todo el mundo. Este gran dinosaurio del Jurásico Superior fue restaurado por un grupo de paleontólogos mexicanos en 2017. Decobró su color original y lo pueden ver en una posición congruente con lo que sabemos de las últimas investigaciones sobre la postura de estos seres. Se trata de una de las 10 réplicas que están en los museos de historia natural más importantes del mundo como el de París, Londres, Nueva York o Argentina. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Un orgullo más de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!